Los aumentos de casos de COVID-19 en la región van disminuyendo poco a poco, pero Nicaragua aún está entre los países de Centroamérica, que han contabilizado un aumento en las últimas semanas. En la época central, las muertes cayeron en un 17%, sin embargo, Nicaragua vio un aumento de casos en un tercio en lo que hace a los ingresos en terapia intensiva y las muertes. Sigue habiendo un aumento en Honduras. Si bien las muertes disminuyeron en un 13% en términos generales en América del Sur, algunos lugares siguen notificando alzas. En Chile, por ejemplo, los ingresos a terapia intensiva aceleraron un cuarto y las muertes aumentaron en un 37%. Si bien los casos nuevos han caído a lo largo del Caribe en un 44%, más de la mitad de los 13 países y territorios que notificaron aumentos en el número de muertes en nuestra región se encontraron en el Caribe. En las Bahamas, el virus sigue azotando a grupos vulnerables. Se calcula que un 10% de los profesionales sanitarios actualmente se encuentran en cuarentena debido a exposiciones a la COVID. Kerisek Tiene, directora de la OPS, mostró su preocupación por los países que se encuentran en el Caribe por la baja cobertura de vacunación. Pero hoy quiero informar especialmente sobre una zona que es especialmente vulnerable a la COVID. Mi hogar, el Caribe. El Caribe alberga a más de 44 millones de personas. Es una parte diversa de nuestra región con muchas desigualdades que ha batallado durante la pandemia. Hasta el momento, hemos logrado llegar a un 63% de la población que reúne las condiciones con vacunas contra la COVID que salvan vidas gracias a los esfuerzos incalzables de gobiernos, profesionales sanitarios y comunidades. Pero este es un panorama con muchos contrastes. Si bien el 91% de las personas en las Islas Caimán están totalmente vacunadas, menos del 1% de los haitianos han recibido todas las dosis. De hecho, de 13 países y territorios en las Américas que aún no alcanzaron la meta de la OMS de una cobertura del 40%, 10 se encuentran en el Caribe. Debido a ello, hoy el Caribe sigue siendo especialmente vulnerable a la COVID. Hay diferentes motivos para esta cobertura baja. Si bien el abastecimiento limitado de vacunas ya no es una barrera en la actualidad, hay dos condiciones necesarias para intensificar las campañas en los lugares más recónditos que aún faltan. En algunos países, los centros de vacunación están ubicados en zonas centrales que tal vez sea algo alejado para las personas más necesitadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¿Qué pasa con los centros de vacunación? ¿Qué pasa con los centros de vacunación?